Vamos a otra información y vamos a referiéndose a lo que ocurre precisamente con las denuncias entre partidos de oposición. De hecho, la diputada, en todo caso Fernanda San Martín, ha presentado una denuncia entre el Tribunal Supremo Electoral y contra Rubén Costas. Ellos han acusado de guerra sucia sobre este acto. Veamos. Yo voy a denunciar, sea que haya corrupción adentro de mi partido o afuera. No puede pretender el Movimiento Demócrata Social o la Alianza Bolivia Dicenó estar exento del cumplimiento de la ley. La diputada Fernanda San Martín de Demócratas acentó una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral en contra del gobernador de Santa Cruz y dirigente de la Alianza Bolivia Dicenó, Rubén Costas, por haber difundido y comentado encuestas de intención de voto fuera de los plazos establecidos e inmediatamente fue acusada de incurrir en una guerra sucia. Realmente nosotros nos preguntamos cuál es el objeto de la señora Fernanda San Martín y de Comunidad Ciudadana y qué es lo que realmente persiguen. Buscan eliminar a la Alianza Bolivia Dicenó de las próximas elecciones. Entonces realmente nosotros lamentamos esta guerra sucia que ha iniciado Comunidad Ciudadana contra la Alianza Bolivia Dicenó a través de la diputada Fernanda San Martín. A ver, si hubiera guerra sucia yo creo que deberían preguntarle eso a Rubén Costas. Yo no soy quien hace las declaraciones. Quien hace las declaraciones es Rubén Costas. Es el presidente del movimiento demócrata social y de su alianza. No soy yo. Según la legisladora, el 7 de junio Costas declaró en los medios de prensa que el candidato Carlos Mesa bajó en su intención de voto del 37 al 27 por ciento, mientras que el candidato Óscar Ortiz alcanzó un mejor desempeño en las encuestas. En su criterio, estas declaraciones violan el artículo 136 de la Ley de Régimen Electoral que prohíbe a los partidos y dirigentes políticos difundir y comentar encuestas, por lo que corresponde la suspensión inmediata de la personería jurídica de la Alianza.